Y hoy también las universidades públicas abrieron sus puertas para comenzar clases. En la Universidad Nacional el calendario es de 10 semanas para culminar el segundo semestre de 2019, esto debido al paro nacional. Carlos Poveda, buenas tardes, usted nos amplía información desde este lugar. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, saludo cordial por ustedes en estudio y para todos los televidentes. Pues mira, aproximadamente 12.600 estudiantes de pregrado y 2.000 de posgrado iniciarán clases hoy. Se espera que iniciarán clases hoy aquí en la Universidad Nacional. El reto es muy grande porque el año pasado solamente en el 2019-2, lo que se conoce como el segundo semestre académico, en el 2019 se hicieron seis semanas de clase, faltan 10. ¿Cómo lo van a hacer? Por eso nos acompaña a esta hora aquí en Noticias Telemedellín el vicerector de la Universidad Nacional. Bienvenido a Noticias Telemedellín y cuéntenos, ¿cuál es este reto grande que tienen que culminar estas 10 semanas del semestre anterior y cómo lo van a hacer? Bueno, muchas gracias. Pues la invitación es precisamente a retomar actividades el día de hoy. Vamos a extendernos hasta la semana del 4 de abril. En esas 11 semanas, desde hoy hasta el 4 de abril, esperamos hacer el cumplimiento de lo que corresponde al semestre 2019-2. Vamos a tener dos semanas, una primera semana de esas dos, que es retomar un poco las actividades que se habían desarrollado el año pasado, de esas cinco o seis semanas de clase del año pasado, y una segunda semana, digamos, que nosotros llamamos semanas de colchón o de anormalidad académica, en donde se pretende que los estudiantes empiecen a calentar motores, así lo he llamado yo, para poder retomar las actividades y culminar con éxito el 2019-2. Bueno, mañana hay convocada una nueva movilización por parte de los estudiantes y se prevé, tal vez, que pueda ocurrir un nuevo cese de actividades. Veamos. Incertidumbre y expectativas es lo que viven en este inicio de clase algunos de los estudiantes de la Universidad Nacional. El reto de culminar el semestre académico 2019-2, donde apenas se cursaron seis semanas de 16, es lo que más les preocupa. Es muy duro porque ya todos los temas se nos han olvidado. Por ejemplo, nosotros íbamos justamente a hacer un examen parcial el lunes y terminamos clases el viernes, entonces todo prácticamente se ha olvidado, pero en las garantías académicas hablamos, vuelven estas dos semanas a tener clases de repaso con los profesores. Los alumnos le temen al cúmulo de materias no vistas que deben ver en poco tiempo y el retraso de grados para algunos que estaban a punto de recibir su título. Va a haber mucha deserción de estudiantes. Pues no es nada fácil uno queriéndose graduar, uno tener oportunidades laborales y que la universidad, pues los paros no lo permitan. Pese al temor de estos estudiantes, algunos continúan con el firme propósito de seguir en paro de forma indefinida, situación que sigue incrementando las pérdidas económicas para la institución educativa superior. Como lo veíamos, nueva marcha estudiantil para mañana, pero vicerrector, ustedes han contemplado qué puede pasar en caso tal de que los estudiantes se terminen nuevamente un cese de actividades. ¿Cómo va a actuar la universidad? No, digamos que nosotros la invitación es que haya la posibilidad de participación en esas protestas de quienes lo quieran hacer. Es parte, digamos, del proceso de formación integral que la universidad hace con su comunidad, formarlos de una manera crítica para que puedan construir esas propuestas y reflexiones, pero esperamos que eso no afecte las actividades académicas. La invitación es que participen en las protestas los que deseen hacerlo, pero que eso no afecte el semestre y que podamos compaginar esas dos situaciones y poder también responderle a la comunidad y a la sociedad con el proceso de formación y la responsabilidad que nosotros tenemos. No se nos olvide que esta es una universidad pública, recibimos recursos públicos para nuestro funcionamiento, por ello es muy importante tener en cuenta como esa responsabilidad que nosotros tenemos con el país y con la sociedad colombiana. Víctor Rector, muchísimas gracias. Pues tanto la Universidad de Antioquia como la Universidad Nacional ya tienen abiertas las puertas para todos sus estudiantes. Nosotros, por supuesto, aquí en Noticias Telemedellín estaremos muy pendientes de todo lo que suceda de ahora en adelante con el inicio de clases de todos los estudiantes. Ustedes continúen con más.